De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Yo me llamo Nino Bravo. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Rufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Am�ín, mamá, ellaения méxico. Más allá del álbum, las lenso, un te quiero, una cariño y una flor. Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar a la luz Donde el sol cada mañana brille más Porque hoy en mi destino las piedras del camino Lo que nos has querido siempre quererte ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo y ir amándote? ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás tornillos en tu espalda? Te verás inmenso, le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su lombo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora aquí en mi destino, le diré Ahora aquí en mi destino, le diré Ahora aquí en mi destino, si no soy yo Me miro y todo en el espejo Y me siento escúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso de la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quién, si no soy yo, te mire en el espejo y lloro Y me siento estúpido, ilógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso de la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso de la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Yo me llamo Nino Bravo No me pidas la razón Pues yo mismo ni me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí, quieran flor Que se crave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Velo con algas Dibujé Y busqué entre tus catas amarillas Ni te quiero Ni tus caricias Y una flor Que entre dos hojas Yo me llamo Nino Bravo Busqué tu mirada Y no la llueva Al fin ha dejado de llover Sentado en la playa Sentado en la playa En tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor Que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud Te llamo y no escuchas Ya mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor Que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nada Intentando retener Mi juventud Mi juventud